El rey Juan Carlos I ya está en Sanchencho para participar en las regatas. Ya ha llegado a casa de su amigo el empresario Pedro Campos, donde se alojará durante su estancia. Don Juan Carlos coincidirá en espacio y tiempo con su hijo, el rey Felipe VI, aunque Zarzuela no ha confirmado que se vayan a encontrar. El rey emérito don Juan Carlos I ha vuelto a aterrizar en Vigo en la tarde de este lunes para dirigirse a la localidad pontevedresa de Sanchencho, donde asistirá a la octava regata Rey Juan Carlos I, que arrancará el próximo jueves y durará hasta el domingo. Así, el emérito ha llegado a la ciudad de Olívica en un avión privado, como viene siendo habitual en los últimos meses, ya que es la cuarta vez que visita Galicia desde que en 2020 se instaló en Abu Dhabi, la última hace poco más de un mes, dejando Vigo a principios de agosto. En esta ocasión, según el calendario del Real Club Náutico de Sanchencho, está previsto que en la jornada del jueves se desarrolle la competición de la clase 6 metros, en la que, presumiblemente, Juan Carlos I disputará a bordo de su barco el Bribón. Además, el rey Felipe VI también estará en Galicia este jueves. De esta forma, está previsto que el monarca participe en la inauguración del foro La Toja, en un acto en el que lo acompañarán el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, y el presidente del Grupo Tusa, Amancio López. La visita se desarrollará en el marco de la entrega del tercer premio Foro La Toja, nombrado este año como Premio Josep Piqué, con el que se galardonará a las mujeres afganas. Con todo, aunque padre e hijo estén a solo unos pocos minutos, no está previsto que se vean cara a cara.